Luis Mario Rodríguez, exsecretario jurídico de la Presidencia durante el periodo presidencial de Elías Antonio Saca, será el próximo en comparecer ante la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos en administraciones anteriores. Así lo detalló el presidente de la Comisión, el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro. Se mencionó expresamente que él recibía un sobresueldo de 8 mil dólares, el cual a petición de él fue aumentado a 11 mil dólares. Esto aparte de su salario que tenía como secretario jurídico. Asimismo fue mencionado un pago vinculado a su doctorado. El abogado de profesión deberá acudir a las 2.30 de la tarde el próximo viernes 13 de agosto. Además, los diputados no descartaron incluir dos citatorios más para dicha fecha, aunque no quisieron adelantar los nombres. Estamos avanzando en la tercera ronda de citatorios. Haremos dos citatorios más. Omito expresarles los nombres porque todavía no se han hecho. Nomás tenerlos ya perfeccionados y notificados, con todo gusto los vamos a mencionar. El trabajo de la Comisión afirmó es sentar un precedente y deducir responsabilidades para quienes hayan cometido ilícitos. En ese sentido, se ha solicitado la certificación de los recibos que aprobarían la entrega de sobresueldos, con el fin de sustentar las pruebas contra quienes resulten responsables. Porque es necesario que sea un documento probatorio, que goce de fe pública, y esto va a ser remitido a la Fiscalía. Al igual, se están analizando los audios y videos de las respuestas dadas por ellos, en contraposición con la documentación que tenemos. Para Teleprensa, Canal 33, Magui González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!